Recordando a Michoacán, algo bien mafioso pa' toda la clicona brava de pa' qué lado. ¡Jalese viejo! Recordando a Michoacán, quise descargar un cuerno. Me encontraba amanecido, que atraya varios desvelos. Tomaba un trago de vino, y un suspiro pa'l cerebro. California, bello estado, ¿cómo he ganado dinero? ¿Cómo he repartido libras por todos esos terrenos? ¿Cómo he rifado mi suerte peleando con el gobierno? Ya me acostumbré a lo bueno, ya he dejado la pobreza. Muchos jefes importantes, me admiran y me respetan. Lo único que no he olvidado, Michoacán, mi linda tierra. Y hay nomás pa' las pocas, compa Comander. Porque aquí también corre viento, buitrones. Mujeres, bellas mujeres, he tenido por montones, también falta.